Porque estamos verdaderamente sorprendidos en el Partido Socialista. Esta es la primera campaña de la historia donde un partido esconde a su candidato. No hay precedente. El Partido Popular metió muy tarde al señor Cañete en campaña y le ha sacado muy pronto. Lo cierto es que el señor Cañete lo hizo muy mal leyendo el jueves en televisión. Pero fue mucho peor cuando el viernes dijo lo que de verdad pensaba el señor Cañete y el Partido Popular a la vista de las muestras de apoyo que ha tenido en todo el Partido Popular. Por lo tanto, el señor Cañete lo hizo muy mal leyendo, pero fue peor cuando dijo lo que pensaba, cuando demostró su machismo, su clasismo y su soberbia. Que es lo que pudimos ver todos por parte del señor Cañete el viernes. Rajoy nos dijo que Cañete es el mejor, pero a continuación le esconde y le quita de la campaña y le quitan las entrevistas. Lo cierto es que el señor Rajoy nos dice que Cañete es el mejor, le quitan de las entrevistas, le quitan de la campaña y le dicen Cañete, aguanta, sé fuerte, que solo quedan tres días. Eso es lo que le está diciendo el señor Rajoy al señor Cañete después de que toda España viera lo que ha dicho el señor Cañete y lo malo que es lo que piensa. Pero las preguntas siguen ahí. Y hay una muy importante, porque la próxima legislatura en el Parlamento Europeo, por ejemplo, va a ser un tema crucial si de verdad combatimos sí o no los paraísos fiscales. Pero hoy hemos conocido que hay dos cuentas más relacionadas con el Partido Popular, esta vez en Luxemburgo, en el país del señor Juncker, ya no en Suiza. Primero fueron cinco cuentas en Suiza, luego fueron seis cuentas más en Suiza, todas ellas hemos pedido aclaración a la justicia para ver su origen, y ahora dos más. Son muchas cuentas ya. Son once cuentas en Suiza, dos en Luxemburgo, cuentas todas ellas vinculadas al Partido Popular. Sería bueno que hubiera ya alguna explicación por parte del señor Rajoy o del señor Cañete. Y además de eso, conocemos un medio de comunicación publicado hoy que los socios del señor Cañete en sus empresas supuestamente estarían también en paraísos fiscales. Y por lo tanto, antes de que los españoles puedan votar el próximo domingo, sería conveniente que el señor Rajoy y el señor Cañete respondan alguna pregunta. Y desde luego una que es esencial. ¿Va el Partido Popular del señor Rajoy y el señor Cañete a combatir los paraísos fiscales y el fraude fiscal o sencillamente no pueden hacerlo porque son usuarios de los paraísos fiscales? Lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, que es exigirle públicamente que responda a estas preguntas, que aclare esta información y otras muchas. Es que la respuesta del Partido Popular no puede ser la clásica de Rajoy. Aguanta Cañete, hacemos lo que podemos, sé fuerte, solo quedan tres días. No puede ser. Los españoles merecen saber antes del domingo qué intereses esconde Cañete y qué posición tiene el Partido Popular en relación con los paraísos fiscales. Es un asunto muy relevante, es un asunto muy importante, que no puede pretender hurtar el Partido Popular a base de esconder al señor Cañete y de quitar ruedas de prensa y preguntas al señor Cañete.